Hola, hola señora, gracias por estar otra vez aquí conmigo. Tardes de café, ya sabe, bueno, pues ya se lo había comentado en un ratito que lo que le voy a enseñar a hacer el día de hoy van a ser tapetes. Se los vuelvo a mostrar para que vean qué bonitos nos va a quedar. Ok, este es el primero. Y el segundo que vamos a hacer es este. Este aún no está terminado, lo vamos a terminar juntos para decirle paso por paso. Bueno, empezaremos primero con este que tengo de este lado. Lo que vamos a utilizar van a ser pedacitos de pura tela, retacitos que tenga en casa. Vamos a utilizar tul de malla, de preferencia que sea de cuadro grande, que no sea muy pequeño. Este lo encontré, pues está más o menos grande, pero nos costó un poquito de trabajo porque se utiliza más. Entonces, si usted encuentra uno de tul de malla, de cuadro grande, va a estar perfecto. Vamos a, ok, la tela que vamos a utilizar o los retacitos, los vamos a ir cortando en pedacitos, como los tengo aquí, de esta forma. No tiene ninguna, ninguna medida, nada más hay que calcularle que más o menos nos vayan saliendo de la misma forma, de varios colores. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, ya teniendo el tul, usted le va a dar la forma que quiera. Igual, los colores, eso es a su preferencia, si lo quiere para hombre o para mujer. Vamos a meter lo que es uno de los pedacitos de tela en el tul, de esta forma. A ver, por la parte de abajo vamos a ir metiendo un pedacito. Y del otro extremo también vamos a hacer lo mismo, pero al lado del cuadrito, que no nos quede muy separado porque la finalidad es que nos quede tupido todo el... todo el tapetito para que se vea, obviamente, más bonito y no se alcanza a ver lo que es el tul. Así lo vamos a ir haciendo todo, todo. Mientras ve tardes de café lo puede ir haciendo, en los cortes comerciales. Nos va a quedar así. Bueno, el siguiente que les voy a enseñar a hacer es este que se hace con puro estambre. Con puro estambre. Lo primero que les voy a enseñar a hacer van a ser las bolitas. Bueno, vamos a tomar lo que son tres dedos y vamos a ir enrollando el estambre. Esto ya se los había enseñado en programas anteriores, pero lo habíamos hecho con un tenedor. No sé si se acuerdan. Esas bolitas se hicieron con un tenedor porque eran más pequeñas. Pero estas que van a ser más grandes, vamos a hacerlo con los dedos. Ya que tengamos suficiente estambre enrollado, vamos a cortar un pedacito más, que es el que nos va a ayudar para amarrar en medio. Dos nuditos hay que hacerle para que no se nos vaya a azafar. Y por último vamos a ir cortando los lados. Nos va a quedar como un moñito. Y vamos a cortar los lados. Para que quede bien hecha la bolita. Ok. De esta forma. Nos van a quedar dos hilitos que fue con los que amarramos por en medio. Esos nos van a ayudar a atorarlo en el tul. Recuerde que el tul le va a dar la forma que usted quiere. Yo aquí preferí redondo. Pero el que a usted más le guste, el color también. Ok. ¿Qué vamos a hacer aquí? Es casi lo mismo como el pasado. Vamos a meter uno de los extremos largos. Bueno, lo voy a hacer aquí para que se vea mejor. Por el tul. Los dos los vamos a meter, los dos pedacitos que tenemos. Y nada más por la parte de atrás, vamos a hacer, lo vamos a amarrar. También es necesario que le dé dos nuditos para que no se nos vaya a azafar. Cortamos lo que nos va a sobrar del estambre. En este caso les recomiendo que si les va a hacer alguna figura, sea lo primero que se haga. Para ya después lo que vaya sobrando, nada más irlo rellenando. Y de la figura nos vamos a basar. Para finalizar, vamos a comprar lo que es antiderrapante. Como lo tengo aquí, lo venden por metro y la verdad me salió muy barato. Me dieron más o menos como en 10 pesos el metro. Por si piensa que va a gastar mucho, está súper económico. Y también el antiderrapante lo vamos a cortar de las formas que usted quiera. De estrellas, redondos, rectángulos. Yo en este caso los corté en forma de circulitos. Que se las vamos a poner atrás para que no se nos vayan a resbalar fácilmente. Como en este caso se puede ver, ya casi está terminado. ¿Con qué los pegamos? Bueno, estos los vamos a pegar con lo que es el silicón. Silicón caliente de preferencia. Todas las formas las puede ir marcando con un plumón para que se base en ellas. No importa porque el plumón no se va a ver. Entonces ya nada más hay que dejar que sequen. Para tener nuestros tapetes. Les mando un saludo a todos mis compañeros de clase que me ayudaron también a hacer estos tapetitos. Porque fue medio complicado, pero van a quedar padrísimos. Gracias. Gracias.